Bueno, ya en los primeros meses del año 2019, Roberto Espontón, en aquella época cuando soñaba ser candidato a intendente y eventualmente intendente, me decía de su preocupación respecto de la posibilidad de disponer de una ambulancia que permita el traslado interno y que permita el traslado hasta el hospital, por ejemplo, de los pacientes que requieran tratamiento médico. Bueno, el tiempo fue pasando e hicimos gestiones, por ahí no se encontró el resultado que esperábamos, la cooperativa necesita ir renovando los móviles porque ellos habitualmente hacen traslados a Santa Fe, a Rosario y a otros puntos por una cuestión de atención médica y como va a vender este móvil nosotros con los fondos que tenemos los senadores para fortalecimiento institucional, le vamos a pagar a la cooperativa el costo de la ambulancia y esa ambulancia va a ser registrada a nombre de la Municipalidad de Malabrigo y estará al servicio de la comunidad de Malabrigo porque hay una ambulancia de la DIPAES pero habitualmente tiene problemas mecánicos o por ahí se la ocupa para viajes a otros lugares que sueñan con tener una ambulancia propia y en los próximos días creo que esto se va a concretar. Es un esfuerzo conjunto entre la cooperativa que nos permite a nosotros pagar en cuotas y Malabrigo que estará teniendo su ambulancia propia y al servicio de los vecinos y de los ciudadanos de Malabrigo.